Flores que aguanta, Flores que gira, Flores a ver que hace la oreja, la coloca, gol Gol Flores, gol De universitario, hablaban de la paciencia de Flores, tomarse ese segundito, todos lo miraron, aguantó y no hace falta, reventar el arco al arquero, sabe, lo tiene mapeado, la pone a un costadito y es un golazo Y en 7 minutos, llevó el segundo gol, apuesta total para ganar, hay que creer, universitario 2, comerciantes Unidos 0, Edizo, Flores, de zurdo ahí adentro Justo lo que decíamos, es un golazo, golazo de crack, no hace falta reventarla, no hace falta hacer una maravilla, simple, simple, tiene la pelota, lo rodean otra vez, otra vez dicen no, me la van a quitar